Hola pequeño demonio, estoy aquí con este nuevo micrófono en el canal 13 Ah, estamos en el top de los famosos, no te lo puedes perder Bueno, ciertamente todos tienen que ver este top Si, no verán los niños y yo, no nos lo vamos a perder Hola, ¿cómo están? Les habla Jorge Alfredo Vargas Yo quiero presentarles el top número uno, divino, buenísimo, buenísimo Este top, mejor dicho, no, es que, ¿cierto, presidente? Colombianos, les habla el presidente porque yo también soy el número uno El número uno Top de los famosos, viernes 5 pm